En línea tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador, el doctor Mauro Lago Bombardo. Mauro, Mario, saluda, gracias por atendernos. Mauro, 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 Mauro. Está hablando con Víctor Véquer. Ah, este, bueno, bueno. Este, hubo un... Está bien. Sí, disculpe, Víctor, en producción hubo un traspapelamiento de entrevista. Bueno, no importa, no importa. Sí, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el... Entonces, no importa, vamos a cerrar, sí. No está mal, va a enganchar con lo que veníamos analizando desde el punto de vista del cuadro político. Está en línea, ahora sí lo vamos a saludar al doctor Víctor Véquer. Este, economista y, este, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Víctor Mario, saluda, gracias nuevamente. Bueno, no, no, un gusto, Mario, como siempre. Bueno. Bueno, Víctor, recién estábamos viendo, este, con Carlos Germán, un poco, algunos aspectos políticos de todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, pero en los últimos días, y él advertía de alguna forma, porque lo advertimos todos en nuestra historia, cuando se despierta el dólar, o sea, cuando suena el río, cuando suena el río verde, este, señal que viene a lo mejor alguna tormenta. Bueno, Víctor, este, estamos ahí a 8.50. Cuéntenos. Bueno, evidentemente, todo periodo preelectoral genera incertidumbre, y en la Argentina la incertidumbre del plan económico implica ir a buscar refugio en el dólar. Entonces, no es de extrañar que tengamos una demanda importante de dólares, y si a eso se le agrega el plan platita, que es combustible, que se agrega día tras día, emitiendo... Yo no le dije plan platita, Víctor, le dije plan plataza. Bueno. Porque la verdad que creo que el volumen es inédito, ¿no? No, tal cual. Por eso, obviamente, digamos, y en la Argentina es un clásico, o sea, en cuanto, digamos, se produce un desborde monetario, si el torrente monetario va inmediatamente al dólar. Por lo tanto, digamos, el gobierno, bueno, trata de morigerar la suba, interviniendo en los mercados financieros como puede y con lo que tiene, pero la tendencia de fondo es esa y seguramente se va a mantener por lo menos hasta el 22 de octubre. Después veremos, según el resultado electoral, que evalúan los mercados. Pero me parece que la tendencia de fondo es tratar de dolarizar al máximo las carteras, el máximo es que, de todas maneras, y lo más probable es que a partir del 10 de diciembre, de una manera o de otra, se refuerce la tendencia a la dolarización. Correcto. Además, de alguna forma, a ver, yo dije recién que sintéticamente, por lo que incluso se ha escuchado en declaraciones públicas, en el mismo debate, evidentemente, Patricia Bullich promete orden, mi ley la motosierra, y Massa, yo no fui, fue Alberto, de alguna forma es esto, pero Massa hace un año más que está como Ministro de Economía, en lo económico, Patricia Bullich, desdoblamiento cambiario, mi ley dolarización, y Massa, no sé qué dice Massa, la verdad que en esta materia, o sea, da la sensación que el tema es que hay incertidumbre, y los candidatos alimentan esta incertidumbre. Sí, de todas maneras, creo que está claro que el 10 de diciembre se produce un golpe de timón, gane quien gane, si gana el candidato aficionista, también va a haber un golpe de timón, que eso le impone la realidad, o sea, la economía, es decir, la macroeconomía está totalmente desbordada, es decir, de amacada, se viene inevitablemente un ajuste de precios relativos, y por lo tanto, digamos, más allá de quién gane la elección, después del 10 de diciembre, digamos, la agenda es de tratar de poner la casa en orden, y bueno, probablemente... Pongámoslo en otros términos, Víctor, ajuste de precios relativos, ¿qué significa? Que la inflación del 12 se va al 20. Sí, cuanto menos. Digamos, ahora el Banco Mundial sacó un informe diciendo, Argentina todavía no está en hiperinflación, porque la definición de tantas que hay para el Banco Mundial es, hiperinflación es arriba del 50%. Bueno, vamos a ver cuánto tardamos en llegar al 50%, quizás estemos en ese escenario para fin de año. Yo, a ver, se lo voy a plantear desde el punto de vista económico. Lo dije en apertura, me escuchó Carlos Germano. Da la sensación, digo yo, que hoy por hoy, la oferta que tenemos, desde el punto de vista de candidatos, por lo visto y escuchado, incluso en el debate, es que nadie tiene en ese momento la estatura y capacidad de un estadista para poder enfrentar la crisis terminal que vive la Argentina, y que además está inserta en un mundo muy cambiante. Yo digo esto a modo de título, Víctor. Bueno, yo no voy a ponerme a calificar ni a medir la estatura de los candidatos. Tenemos lo que tenemos, es lo que digo yo, y a partir de lo que tenemos, creo que más allá del mayor o menor acierto que puedan tener, hay una realidad económica que es evidente. O sea, digamos, este nivel de tarifas no va a subsistir, porque inevitablemente van a tener que bajar los subsidios. El tipo de cambio, de una manera o de otra, va a seguir subiendo, porque ya sea porque se libere totalmente la posibilidad de hacer contratos en dólares, o se libere parcialmente, digamos, todos los pesos circulantes van a ir al dólar, y con cualquiera que sea, digamos, a alguno le pondrá un poquito más de obstáculo, otro lo dejará fluir más rápidamente. Entonces vamos a tener un dólar para arriba, tarifas para arriba, y bueno, a partir de ahí probablemente, si he hecho, digamos, ese primer reajuste, bueno, de ahí en adelante va a ser inevitable plantear un plan de estabilización, pero el plan de estabilización requiere previamente un ajuste de precios que asegure que de ahí en adelante se pueda, digamos, los precios estén estables. Y esto requiere resolver el problema del déficit y el problema, digamos... Incluso una devaluación, un ajuste de precios relativos, incluso una devaluación del oficial, obviamente. Sí, pero muy seguramente, muy probablemente, o sea, digamos, porque además en medio de este aumento de costos, inevitablemente, este tipo de cambio oficial o se unifica y se crea un solo mercado, un solo mercado, o se ajusta para achicar la brecha. Bueno, Víctor, la verdad que la perspectiva sigue siendo muy dura, no ha cambiado en los últimos meses, usted lo viene anticipando también, y esto no cambia de acuerdo a las perspectivas que pueden pintar por ahora los candidatos. Gracias por habernos acompañado, Víctor, disculpe. No, al contrario, y desafortunadamente me vengo acertando, lamentablemente. Y sí, la verdad que sí, debemos decir eso. Bueno, gracias, Víctor, un abrazo. Un gusto. Igualmente. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.